¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos hoy? Saludos y bienvenidos a otro vídeo más de este acto 8.3, en este caso punto 5, donde veremos el camino más fácil y también cómo derrotar fácilmente al jefe final. En este caso estamos tomando por aquí este camino que inicia con esta bruja escarlata, la nueva, para el cual en realidad vamos a poder llevar a cualquier personaje, yo en este caso por ejemplo lleve a Hércules, pues usar a Hulk, a Hulkling, al hombre absorbente, al escorpión, sobre todo que tengan ventaja de clase de preferencia para que saques por allí algún provecho extra. Ya que mientras lleves una reliquia, cualquiera de tus personajes más fuertes va a servir para este camino y esto es básicamente debido a los nodos, ya que tenemos los nodos de arma, por ejemplo dejaré como siempre por aquí la descripción para que puedas guiarte más fácilmente sin extrayendo todos los nodos que nos pone Kaban. Por ejemplo tenemos el nodo de arma con el cual los especiales del defensor van a causar anticuraciones y vulnerabilidad física, pero lo podemos desarmar fácilmente al aturdir al oponente, ya sea con especial, con un golpe fuerte o con una habilidad especial de nuestro personaje. Aparte podremos capturar este nodo si evadimos cualquiera de los ataques especiales del oponente, pero mucho más importante es el tema de la reliquia, ya que mientras que el nodo esté desarmado, los golpes de nuestro striker van a causar 200% más de daño. Entonces lo importante para este nodo o lo recomendado para este camino va a ser simplemente primero desarmar el nodo con un aturdimiento y luego activar una reliquia para causar un daño bastante fuerte, bastante masivo como verán en el transcurso de este video. Y ya en cuanto al nodo del cual hay que cuidarse, es el que está por ahí abajo en rojo, ya que si obtenemos una barra de poder, el defensor va a activar una mejora de regeneración, pero también fácilmente la podemos cancelar si le pegamos un golpe fuerte. Así que como verán, este camino es muy sencillo de enfrentar, no hay prácticamente nada complicado con respecto a los nodos y tampoco en cuanto a los oponentes del camino. Así que eso es todo por el momento en el camino y ya nos veremos otra vez en el jefe final. Gracias por ver el video. 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 Y bueno chicos, como verán ya estamos frente al jefe final, en este caso para mi el más fácil fue Bishop y yo lo enfrenté fácilmente con el Pato Howard. Igual dejaré por aquí algunos otros counters como Big Vision, el Iron Man Clásico que también sirve ahora muy bien contra Bishop y básicamente será llevar campeones que puedan ser buenos para enfrentar a este jefe final. En cuanto al tema de los nodos. Si causamos ante el jefe final, si causamos ante el jefe final, si causamos ante el jefe final, si causamos anticuraciones o bloquea poderes, vamos a aumentar en un 100% nuestro acopio de poder. Pero si estas desventajas expirar, el defensor va a tener una inmunidad a las desventajas. Así que es beneficioso, pero también hay que tener cierto cuidado cuando estas desventajas expiren. En cuanto al nodo del que hay que tener un poquito de cuidado, es que cada 12 segundos vamos a sufrir un enraizado. Pero lo podemos controlar fácilmente si nos alejamos justamente cuando el contador gris está por terminar. De esta manera el enraizado será Bishop y así pues nos facilitará bastante el tema de la batalla. Mientras que lo positivo también está que los strikers van a causar 200% más como daño directo y también activarán una mejora de furia durante 15 segundos. Así que eso también nos va a ayudar a poder derrotar más fácilmente a este oponente. Así que bueno chicos, eso es todo por el día de hoy. Espero que este video te haya gustado, te haya guiado. Si fue así como siempre recuerda dejar tu like, no olvides suscribirte, recomendar siempre el canal y conmigo será ya hasta un próximo video. Bye bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!